bienvenido a tu canal literario manuel díaz vargas mdv como tú bien sabes este este es un lugar de tránsito y encuentro para los libros para las letras y los autores mi nombre es manuel díaz vargas y este espacio se titula el planeta de los libros antes de empezar como cada semana quiero recordarte que fue don pedro calderón de la barca quien dijo que la vida es un sueño y por lo tanto seguramente tanto tú como yo no somos más que unos soñadores un 23 piedra papel tijera un 23 piedra papel tijera presentas tú el vídeo venga son como niños bueno has ganado cuál es tu recomendación en tomando un café con un libro pues es este el baile del reloj de la escritora estadounidense antyler este es el flamante o la flamante ganadora del premio pulitzer no si así es además lo que más me ha gustado del libro es que más que ser una obra que se centra en la historia o en la trama se centra en los personajes y en los detalles además tiene muchísimos diálogos que hace la historia más dinámica más ágil pues verás cuenta la historia de una mujer que se llama william drake que tiene una vida común aburrida se podría llegar a decir pero su vida se puede resumir en varios momentos intensos que le han marcado por ejemplo el abandono de su madre cuando ella sólo tenía 11 años su boda prematura a los 21 y también su enviudamiento prematuro cuando ella tenía 40 años a causa de un accidente de coche un día recibe la llamada de la exnovia de su hijo pidiéndole por favor ayuda porque está gravemente herida no voy a entrar en detalles pero william a partir de esa llamada abandona repentinamente todo y se va a cuidar a esta mujer a su hija de nueve años e incluso a su perro este hecho hace que william se enfrente a algo que nunca antes se había enfrentado y es tomar su propio camino y transformarse me parece interesante porque no me le des un pasaje claro william sintió una especie de tirón en el cuello cuando habían girado en redondo pero por lo demás estaba ilesa ni siquiera se había asustado parecía encontrarse en una especie de burbuja completamente aislada completamente sola porque sin duda la forma del todo inmóvil que tenía a su lado con la cabeza sobre el volante ya no era una persona derek tenía 43 años demasiado joven para haber pensado en funerales y entierros de manera que todo aquello tuvo que decidirlo william cuando lo único que deseaba era currucarse en la oscuridad abrazada a sus dos hijos experimentó la pérdida de su marido como un dolor físico se sintió vaciada ahuecado por completo también rabiosa para ser sincera deja tus comentarios sobre el autor y la obra aquí en tu canal no he fracasado he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan benjamín franklin has probado 10.000 maneras de darle carácter a tu novela y no han funcionado ya y sigues intentándolo pero no acaba de convencerte el resultado verdad oye y has probado en incluir algún giro argumental en tu manuscrito eso podría ayudarte a darle mayor vigor y ritmo a la historia también le da un toque de intriga a la trama como de acuerdo tienes razón que es un giro argumental verdad pues mira un giro argumental es un cambio inesperado en el argumento de la historia que produce un vuelco abrupto de la situación afectando a los personajes y naturalmente también afectando la atención del lector te voy a poner un ejemplo todo parece apuntar hacia un culpable vamos que seguro que es él quien ha cometido todas esas fechorías que ha sido escribiendo en tu manuscrito pero de pronto este sufre un accidente y fallece claro al fallecer lo hemos descartado o tal vez no eso es lo que lo que creía el lector pero en realidad logró sobrevivir y no ha muerto y en capítulos posteriores reaparece de nuevo eso eso es un giro argumental sin embargo tienes que tener cuidado con los giros argumentales porque debes tener en cuenta varias cosas que son importantes por ejemplo la primera cosa a tener en cuenta los giros deben ser inesperados aunque tú te hayas preocupado de ir dejando algunas pistas en pasajes anteriores para que de esa manera tengan cierto sentido ese giro de tuerca que le has dado a tu obra segunda cosa que tienes que tener en cuenta deben ser bruscos de lo contrario pierden toda su fuerza tercer punto a tener en cuenta deben ser verosímiles y coherentes con la trama esto es muy importante y cuarto punto a tener en cuenta no abuses demasiado de los giros argumentales de lo contrario el lector ya se acostumbra a esos giros y tú pierdes credibilidad recuerda para escribir tu actitud es muy importante no te puedes desanimar no he fracasado he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan benjamín franklin podrá no haber poetas pero siempre habrá poesía gustavo adolfo becker en el vídeo de la semana anterior dejamos a gustavo adolfo becker recién llegado a madrid desde sevilla con tan sólo 18 años recién cumplido un joven aspirante a poeta intentando abrirse paso en la capital pero vamos a seguirle madrid 1854 1856 estos son años de bohemia años de estrecheces de trabajos precarios e inestables mírale a la luz de una humilde vela escribiendo en un cuarto en la mísera pensión donde se aloja becker en colaboración con sus amigos luis garcía luna y julio nombela escribe comedias y zarzuelas para poder llegar a fin de mes algunas de estas son la venta encantada o la novia y el pantalón sin embargo gracias a dios en 1856 su hermano valeriano viene a la capital para quedarse con él a partir de ahora ya no se volverán a separar en ese mismo año viajan a toledo los dos para inspirarse artísticamente recuerda que valeriano era un excelente pintor y allí admirando templos e iglesias escribiendo el poeta y pintando lienzos valeriano se le ocurre una genial idea gustavo eureka realizará una obra editorial artística esta obra servirá para dar a conocer la tradición española manifestada a través de los templos será por iglesias en españa se llamará historia de los templos de españa y utilizará por primera vez la fotografía textos escritos por él y también dibujos realizados por su hermano la laboriosa obra se irá publicando en diferentes volúmenes lo mismo que si fuese una enciclopedia a medida que se vayan realizando es una ambiciosa empresa igual que difícil lo primero que necesitan es dinero para poderlo conseguir gustavo adolfo becker se presenta en palacio ante la mismísima reina isabel segunda y consigue convencerla para que su majestad se suscriba y allá que van los dos hermanos felices a estrellarse contra la realidad la obra sólo se publicó o solamente publicó su primer volumen el primer tomo en el plano sentimental tampoco no es que sea muy afortunado paseando un día por madrid ve a una joven asomada en un balcón josefina espín es la hija de joaquín espín y guillén profesor de solfeo en el conservatorio y organista de la capilla real a través de un amigo común consigue entrar en el círculo de josefina pero ahora es cuando conoce a su hermana julia cantante de ópera y flechazo bueno más que flechazo se podría decir que es un estruendoso cañonazo bum cae rendido a sus pies pero julia no le hace más que continuos desplantes muy fina a ella creo piensa que aspira a algo más nena tú vales mucho deja gustavo plantado y se casa con el futuro ministro de hacienda para quitárselo de encima le monta algunos pollos fíjate que llegó en cierta ocasión incluso en público a decir que era una persona sucia madre mía a todas estas es cuando gustavo adolfo becker contrae la sífilis y acude al doctor navarro donde conoce a su futura esposa la hija del doctor te acuerdas no casta casta esteban pero bueno eso ya te lo conté la semana pasada los años van pasando gustavo adolfo becker trabaja sin descanso como redactor en diferentes revistas y periódicos su vida parece que comienza a estabilizarse en 1866 gracias a un amigo o mejor dicho gracias a su amigo y mecenas gonzález bravo ministro de la gobernación es nombrado censor sí sí no me mires con esa cara de estupor la figura del censor en la europa del siglo 19 era bastante común en toda europa recibe por su cargo un dineral 24.000 reales anuales por fin se acabaron todas las miserias pero seguramente este dicho te suena cuanto más cambian las cosas más se parecen a como estaban en el principio verás en 1868 becker le entrega a su amigo y mecenas el ministro de gobernación su manuscrito de poemas para que le ayude a editarlo y mira por donde también en mala suerte estallan unos disturbios revolucionarios y se monta un pollo en los cuales las masas asaltan por la noche la residencia del ministro y naturalmente desaparece el manuscrito ala otra vez a empezar de cero de verdad hay quien nace con estrella y quienes nacen estrellados para colmo en ese año casta su esposa les infiel y el matrimonio se separa huyendo de las revueltas valeriano que también tiene lo suyo él también está separado de su mujer huyen a toledo gustavo valeriano y los hijos de gustavo sus dos hijos que tenía hasta entonces como te decía se marchan a toledo a esperar que las aguas vuelvan otra vez a calmarse pero acércate te voy a contar un chisme valeriano no traga casta y ésta no soporta su cuñado cada vez que coinciden montan un pollo pero bueno la vida sigue en septiembre de 1870 valeriano fallece súbitamente la muerte de su inseparable hermano sume en una profunda tristeza a gustavo adolfo becker su salud ya es bastante precaria pero para animarse durante la primera quincena del mes de diciembre no se le ocurre al poeta otra cosa mejor que dar un paseo un carro pero no un carro cualquiera sino de aquellos de estos que son descubiertos con la buena suerte que desde luego tenía gustavo adolfo becker alguien debería haberle prevenido la cuestión es que sufrió un enfriamiento de hipopótamo tras unos días de agonía el poeta encarga a sus amigos que reúnan sus rimas y relatos y que los editen les dice tengo el presentimiento que de muerto seré más y mejor conocido finalmente el 22 de diciembre de 1870 muere gustavo adolfo becker a los 34 años de edad ese mismo día en sevilla donde nació se produjo un eclipse total de sol podrá no haber poetas pero siempre habrá poesía gustavo adolfo becker he utilizado repetidamente la frase montar un pollo sabes de dónde viene montar un pollo es cuando se arma un escándalo una discusión tú ya sabes pero el pollo de la expresión al que hace referencia esta expresión popular no es al ave sino al pollo o pollete de piedra madera con y el que se deriva del latín podium o pedestal y ahora verás por qué en el siglo 19 se valían de polletes de madera ciertos oradores para subidos en ellos pronunciar en la calle sus discursos contra el gobierno u otros partidos políticos y claro está por lo general acababa montándose un pollo y hasta aquí queridos amigos el programa de esta semana espero que te haya gustado si es así dale a me gusta suscríbete al canal y compártelo con otras personas y por último antes de despedirme recordarte que fue don pedro calderón de la barca quien dijo que la vida es un sueño y que por lo tanto tanto tú como yo no somos más que unos soñadores operadora operadora sí sí póngame una conferencia con pedro almodóvar después hollywood o no sé con la jo de hollywood pedro pedro mira pedro soy valeriano el hermano pintor de beque sí hombre el de ese de volverán las oscuras golondrinas sí ese mira te comento que nos hemos quedado en paro y hemos pensado si te interesaría hacer una película de nuestras vidas ya tenemos hasta el título poetas al borde de un ataque de nervio que es que te parece ser un bombazo ya no 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 por el desplazamiento no te preocupes porque tenemos mano con el ministro de gobernación y le pedimos que nos deje pedro sánchez su falcón ya sabes como el dinero público no es de nadie que no lo ves que no tiene salida vaya hombre vaya pues nada no aquí todo normal como siempre han destronado a isabel segunda en cataluña se ha montado un pollo se han quedado sin lazos amarillos y al final se han tenido que adelantar las elecciones generales que como lo veo pues no lo veo de ningún color la verdad ni rojo ni morado ni azul ni naranja bueno sí sí lo veo negro muy negro que país que país